Y hoy acá, bueno, disfrutando también de la feria en esta localidad. Sí, se disfruta del afecto de la gente. Yo creo que uno viene, encuentra el afecto de la gente, comparte con ellos. A mí me encanta. Yo siempre en todos los clubes que he estado, cuando he tenido la oportunidad así de salir y de poder mostrar un poco a los muchachos lo que es el que trabaja día a día, el que te va el fin de semana a ver jugar, reconociendo ese esfuerzo de la gente por verlos, que jueguen serios. Por eso les dije simplemente nada más, que jueguen serios, que tomen en serio el partido. Y bueno, acá estamos tratando de cumplir un poquito con el requisito de jugar a un amistoso y también de que la gente pueda mirar algo del fútbol que pretendemos tener esta temporada. ¿Qué lo motivó a venir al Real, profe? Yo lo hablé con Ricardo. Me motivó la localidad fuerte, porque inclusive tuve una oferta de un club, al cual no considero yo que tenga posibilidad de ser campeón. En cambio el Real Sociedad, con las cuatro finales que tiene, me da la impresión que si podemos ser un equipo competitivo, conozco el camino de ser campeón, porque no solamente me tocó ser con Olimpia, sino también con Maratón. Me da la impresión que aquí podemos lograrlo. Más vale que en fútbol no hay nada definitivo, pero tengo esa impresión. Me gusta la organización que tiene Real Sociedad, que es un equipo pequeño, pero que tiene una muy buena organización por dentro. Y la localidad fuerte, esas son las cosas que por ahí quiero utilizar para este torneo. Y bueno, esperemos que nos salga bien. Profe, ¿lo refuerzo? Y ya estamos. Ahora han venido, por ejemplo, Antonio García, que vino de un torneo muy bueno con el ONFC, llevó a la final. Tenemos el caso de Ángel Gómez, que viene, yo lo tuve en Olimpia hace unos años, y viene de jugar en la UPN. Y se incorpora, creo que Víxel el lunes. Hay posibilidad de un par de futbolistas más, que todavía no está definido, pero sí se van a incorporar en la semana. Y vamos a tratar de ser un equipo competitivo. Lo que tenemos, más los que vienen, me parece que vamos a ser un buen equipo. Lo que ha analizado de su persona, profe, es que le gusta apostarle a una mezcla, experiencia y juventud. Claro. Yo creo que es parte del fútbol de Honduras. Realmente en todo el equipo que estuve, traté de dejarle un patrimonio al club. Tanto en Victoria, cuando hice debutar acá, yo he vuelto a un montón de futbolistas ahí, a la perra castellana, como cuando estuve en Olimpia, que es la base de la Olimpia de hoy. Desde Menjíbal, Pinto, Chirino, Pineda, bueno, un montón de jugadores, Álvarez, un montón de jugadores que le he tenido, y que ahora ya son de realidad. Entonces, esperemos aquí también, hacer debutar jóvenes, aparte de eso, ser protagonista del torneo. ¿Este Real Sociedad está para grandes cosas, profe? Aspiramos, aspiramos a empezar a meterle el ADN del campeón, que se le estuvo escapando en los últimos torneos, perdió un poquito esa vez, esa pretensión, y tuvo el descenso ahí, pero volvió rápido. Entonces, ahora vamos a ver si lo podemos meter de vuelta, pelear finales, y bueno, ¿qué nos dice que por ahí a fin de año estamos levantando la copa? ¿A dónde cree usted que le hace falta al equipo? ¿En qué posiciones? Estamos con el tema de, por ejemplo, el caso Biesel, que es un volante creativo, delantero o media punta, como lo quieras poner, después algún otro refuerzo de atrás, en defensa, y también buscar a ver si podemos contratar un extranjero para colaborar con Roma.